Después de vivir tan solo En mi vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Y vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja Que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Que a la vida les dio un hermoso Par de niños No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día que ven Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste El verdadero amor O si guardas como yo En el alma escondida Esa fe de encontrarnos Y darnos lo mejor En el alma escondida En el alma escondida Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja Cuando vi a la pareja Que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Ya la vida les dio Ya la vida les dio Un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día que ven Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste El verdadero amor Yo creo que